Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Yo estoy bien, en el mismo restaurante Pero ella si le da prisa mis chistes Yo estoy bien, bien Ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutí vuestro que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que lo son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Y nada es igual, sin mi corazón Y somos las Wild Records El cielo azul parece gris Te sé que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor en solo tapo con un dedo Mis labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el ver de tus ojos y no los comparo Con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada es igual Nada es igual, nada es igual, sin tus ojos marrones No te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás No te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás No te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás No te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás No te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás No te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás No te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás No te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás No te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Gracias.